¡Suscríbete al canal! 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 4-4-2 y están viendo a ver si pueden rescatar alguna chance como la que tuvieron, ¿no? Creo que sí, la tiene López Alba, la viene jugando para Cavalos. Se pone en marcha el partido, pelotazo largo que va sacando de cabeza el jugador Cabral, le cae la pelota a López Alba. Lo vimos ya en Mendoza frente a Huracán Las Heras, que Cristian Piarrudo decidió... Manos para atrás también, que no se agarren. Bueno, a tener cuidado, ¿no? Porque ya el árbitro ha advertido demasiadas veces. ¡Arriba, ahí va Gastón Vega!